Ahora si soy yo, que suena la pinche guitarra ese Señoras y señores Se vino a bailar, a chelear y a cotonearse Toda la banda que está cheleando, toda la banda, toda la banda Con la chela arriba, con la chela arriba Con la chela arriba, con la chela arriba Venga a buscarla y arriba mi banda mexicana Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Y sabe, y sabe que llegó Los rayos del sabor, buscados en fama, menos en problemas Ya se siente la vibra del Tui Ya se siente la vibra De sonido Luis Office of Dreams TV TV Marcos Elvido Varios sonideros Ahora si grábame carnal Echuki Sonideando Nueva York Perdónenme madre mía Conocer el hijo Con la mejor profesión Solo vino a escuchar un saludo para lo mejor de la organización Pinchos oídos presentes humildemente De corazón Puro Tlapa Guerrero Se siente papá Se siente papá Somos locos Pero locos Y no nos rajamos Esa es Jesse Aquí nos repotamos Dinacía Jiménez Es Zafari Una chalichelita Pura nueva era Charlatán Borracha Puro brujilario Hoy con el villano Vamos a ir señores Luis Que suene Y que suene cumbia Hoy llega sabor Nuestro pasado fue fumar Una organización A través del tiempo La leyenda Nuestra verdadera UDG Donde quiera Pepe Chuy El Darwin Ojos Gori Gori Gualeco Nacho Cuchino Estuki Buda Pelón Chabelo Pucos Oso Juli Hoy Puro Tlapa Guerrero Llegó Y que suene cumbia Que suene cumbia Que suene cumbia Y que suene cumbia Porque lo vivo Bailando Celiando Y golsando En la viento Suene cumbia Siempre apoyando Algodines Pinche Beto Bacharri Hoy con el sello De la casa Bombi Visterio Ese chato presente Llegó la famé Todos los famé El tres El dos El uno Barquitos Dos hombres Dos hombres La hermosa güera Jenny, Lucy, Tony Elizabeth Atanea, Fanny Karis, Matiga Ese Chris Palmiki, Gasperin Matiu La chica Chiquita Y Anel Toda la banda Ese lo quito Junior Oye Rigo No seas culero Mane mis saludos Dona General de Paco Sayota Viste travieso Saluda Tui, Tui, Tui Lo quito Martín Y toda la banda De Bruyne Nueva York Gracias